Humildemente, acepto este premio europeo de las bellas artes. Si hay alguien a quien debo todo esto, es a la compañera fiel con la que estoy en deuda desde mucho antes de yo saberlo. La música. Vaya truño de discurso, ególatra y relamido. A mí lo que me extraña es que te hayan dejado entrar aquí con esas zapatillas. Me voy. ¿Cómo que te vas? Piensa que es una oportunidad de pasar más tiempo con la persona que más quieres. Tú mismo. El problema es que estaba desafinando en algunas partes. ¿No en qué partes? ¿Todo el rato? Eso es imposible. Si me voy a quedar aquí unos días, mientras estás de baja, voy a necesitarme mucho mejor. ¿Esto duele? ¿Quieres que te acompañe a comprar el andador? Tú no te metas en mis cosas y yo no me meto en las crías. A buenas horas. ¿Papá? O sea, que si tú eres abuela, entonces tú no lo digas. Está puesto un audífono. ¿Vis abuelo? Ya empezamos. Con esta apuesta tiene un caruco mucho más grande que el mío. Mule siempre ve su vaso medio vacío. Entonces, vosotros os relacionáis así todo el rato. Así como. Así como imbéciles. Si vas a dejar que tu ego esté por encima de hacer las cosas que más te gustan, entonces sé que definitivamente eres un viejo. ¿Te gusta el pollo? Sí. ¿Y qué se dice? Que está rico. Por favor y a mí. ¿Qué es lo que pasa?